Hola amigas y amigos, soy Luis Alfonso Silva Romo. Esta crisis transitoria causada por el COVID-19 ha dejado muchas lecciones para las y los mexicanos. Primera, la salud es un derecho humano y no un negocio. Si bien es cierto el sector privado puede ofrecer servicios de salud, no se puede negar el acceso a este fundamental derecho a quien no tenga dinero para pagarlo. Segunda, la mala alimentación produce enfermedades crónicas. Desgraciadamente el consumo de alimentos y bebidas chatarra ha causado una gran cantidad de casos de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, condiciones que nos exponen más a riesgos mortales. Tercera, es muy importante fortalecer la solidaridad y la familia. En estos momentos de crisis es cuando los valores nos sostienen. En este sentido la solidaridad como pueblo es una de nuestras grandes fortalezas y la base de nuestra organización social es y debe seguir siendo la familia. Cuarta, el estado debe garantizar los derechos básicos. A pesar de que los neoliberales ansiaban demostrar la inutilidad del estado han quedado desacreditados, pues es evidente que el único garante del acceso a los derechos básicos es un estado legitimado para su acción social. Imagínense que hoy el estado no pudiera intervenir en resolver las consecuencias del COVID-19 y dejáramos que el mercado lo resolviera todo. Continuemos la jornada de sana distancia, quedémonos en casa para evitar contagios y no dejemos que las noticias falsas quebranten nuestra moral. El cuidado de la salud es una tarea colectiva y solidaria y recuerden que todos los pueblos pertenecemos a una misma familia, la humanidad. Pronto saldremos de esta crisis transitoria. Soy Luis Alfonso Silva Romo y que viva México.